Señor, y tengo su cuerpo Y esta dice la aplicación de cuando me gusta el dinero Maldita suerte, cuando me gusta el dinero Porque he perdido el camino de mi vida Como fallaste, sigo más en la perdida Fue mi destino, como puedo revelar Nunca con él, él no era para el gusto Y mi familia era más pobre que yo Como caba de duda, la pobreza es gozaba Y esta manchita, todo amor a ti me quedó Y la mano te dejó Esas llevan a suerte Voy a vencer Que me dejen a la muerte Toda esa manegura Esos mundos de género Y tu eres mi destino Como puedo revelar Bueno, vamos al ritmo de cumbiacita Para todas las maneguitas Vamos a empezar con más tantos días Para que se la pasen bonito Y esto que dice, se llama Bailamos al ritmo de un brazo, dice Bueno, todas las maneguitas bailadoras En el ritmo de todas las chicas popas Oye, bailamos al ritmo de un brazo Más, eso mismo Vamos, camiácelas Camiácelas Con una maleguita Estamos todos en Un, dos, seis Vamos a bailar Vamos, vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!